Hemos convocado a la Asamblea número 33 y es porque nosotros para lanzar el programa electoral necesitamos que el programa sea aprobado en Asamblea y una vez que se aprueba el programa en Asamblea pues ya también presentamos la lista. La lista está confesionada de forma paritaria, hay 12 mujeres y 13 hombres y hemos cumplido uno de los requisitos porque las dos primeras somos dos mujeres, soy la primera, la candidata a la alcaldía, soy yo y la segunda es Encarnación Romero Redondo. Entonces la hemos configurado para que se cumpla en el bloque de cinco, tres mujeres, dos hombres. Entonces se cumple la proporcionalidad por si os choque ahora cuando la entregue que van alternándose dos mujeres, dos hombres, pero se cumple como está por ley estipulado que se presenten las listas electorales. El programa electorales que tenemos es un programa siempre que vamos por la justicia social, queremos devolver las instituciones a las personas, a lo que es el ayuntamiento, que es la ciudadanía de Linares. También queremos facilitar la instalación de las empresas, pero las empresas tienen que tener un compromiso, empleo de calidad y conforme más tiempo, más duradero y más estable en el tiempo sea ese empleo, puede obtener más beneficios desde el alquiler de las naves, etcétera, todo lo que dependa de la gestión del ayuntamiento. No como se ha hecho anteriormente, que hemos visto que ha fracasado, que se subvencionaba, que se instalaran las empresas aquí en Linares, llegaba el tiempo de las subvenciones, se finiquitaba aquello y a los dos años, a los tres años ya estaban cerrando o se estaban marchando. Nosotros, nuestra idea es que vayan relacionados los beneficios o las condiciones idóneas para que la empresa siga aquí en Linares, pero en relación de la calidad de empleo que se genere. Esos son algunos de los puntos que recogemos en el programa electoral. También queremos que sea una ciudad sostenible, ecológica, que apueste por las energías renovables. Queremos tener también la gestión de nuestra propia comercializadora eléctrica. Lo que vamos haciendo, hemos aprendido, porque lo bueno que tenemos en Podemos es el compañerismo y la experiencia de los compañeros y compañeras concejales y alcaldesas de otras localidades, nos está ayudando para saber a qué enfrentarnos de nuevo cuando entremos a un ayuntamiento. Porque siempre nos pueden decir «sois novatos». No. Éramos novatos cuando nuestras compañeras y compañeras llegaron en el 2015 a los ayuntamientos. Ahora tenemos detrás un resorte y un soporte que nos va a hacer cumplir la mayoría de los objetivos, ya sea gobernando o estando en la oposición. ¿Puedo llamar a la candidatura? Podemos Linares, Podemos Linares. ¿Esa es la que se ha unificado de las tres que había, no? Es que en Jaén nos presentamos con varias formas. En pueblos que no ha habido confluencia nos presentamos como Podemos. Y en pueblos que ha habido confluencia y en localidades se presentan como Adelante. ¿Y qué nos puedes decir de la gente que acompaña, qué tienen en común? Pues realmente es gente joven, la gente que nos vamos a presentar. Una de mis apuestas y la que estoy muy contenta es recuperar a Encarnación Romero para la política de Linares, porque tiene una experiencia, tiene una trayectoria. Luego tenemos gente muy joven, como el candidato tercero, Isaac, pero es la puerta que conoce, que ha estado trabajando en prevención de plagas, es biólogo, también tiene un máster en veterinaria. Luego otra de las apuestas importantes es Marcos, Marcos Soto. El compañero, alguno sonará la cara, ha sido director en las excavaciones arqueológicas de Cástulo, conoce bastante el patrimonio minero. Entonces se ha ido conformando un equipo de gente joven, de cara muy nueva y que vamos a… y tenemos un proyecto ilusionante. Por supuesto, por supuesto, porque además yo estoy muy, muy ligado a esta ciudad. Yo desde los nueve años viví aquí en Linares hasta que aprobé la oposición y me fui a vivir a Jaén. Yo estudié en el Huarte de San Juan mi bachiller. Yo hice mi estudio de Ingeniería Técnica de Explotación de Minas en la queridísima Escuela de Peritos. Y durante todo ese tiempo mi historia, o sea, mi vida ha transcurrido aquí en Linares y gran parte de lo bueno que soy lo debo al carácter y al espíritu de la gente de esta tierra. Soy de Navas de San Juan, también cerca de aquí, así que soy uno más y Linares es mi casa. ¿Qué aportará o aportaría Podemos a la ciudad de Linares? Pues en lo personal, el conocimiento que yo tengo de cómo ha ido evolucionando Linares, cómo salió de una primera crisis cuando las minas desaparecieron, cómo la industria del automóvil la mantuvo como bandera, no solo de la industria de Linares de la comarca, sino de prácticamente la zona de todo Jaén. Yo he conocido un Linares vivo, un Linares con gente ilusionada, trabajadora, que ha sabido llevar adelante una ciudad con mucho orgullo, con mucha presencia a nivel de toda Andalucía, a nivel de toda España. Y ese Linares es que yo conocí, que yo quiero seguir peleando porque recupere esa posición que le dio la industria tanto del automóvil como la minería. Tened en cuenta que yo mi profesión, aunque no la he ejercido por desgracia, pues precisamente soy minero, como mucha de la gente de aquí de Linares. Ese conocimiento de la ciudad, ese conocimiento de su gente, de gente como la que forma parte de la candidatura de Podemos-Linares a estas municipales, es lo que yo creo que nos tiene que dar un poquito de ilusión y esperanza de que Linares vuelva a ser un poquito, poco a poco, lo que fue. Pues apostando, apostando por que el talento no se vaya de aquí y que seamos capaces nosotros de construir los cimientos de nuestro propio futuro, de nuestra propia industria. Las elecciones municipales, que cumplimos 40 años, desde el año 79, y con mi experiencia, que estuve de alcalde de 10 años en mi pueblo, y me presento otra vez, bueno, por unas circunstancias excepcionales, tengo que decir que es la administración más cercana a la ciudadana. Es la administración que mejor gasta los dineros. Es la administración donde menos corrupción ha habido en los últimos 40 años. Entonces, yo creo que esa administración, que es el ayuntamiento, que hay que ponerle rostro humano a los problemas reales, porque los alcaldes, quizá menos la ciudad es grande, pero los pueblos pequeños, los pueblos pequeños, el alcalde es muy abordable por cualquier ciudadano, cualquier concejal, que lo ve en un bar, una tienda, una compra, siempre hay una situación muy cercana. Yo creo que son las administraciones donde tenemos que reforzarla, porque ahí es donde está el poder popular, el poder del pueblo, la democracia, la participación, la transparencia. Yo creo que es muy importante que los ayuntamientos, fundamentalmente, jueguen un papel determinante en la diminización y, sobre todo, en el control democrático, en la ampliación de las libertades de la gente, que es muy importante. Y yo creo que en Linares, quizá más que ningún pueblo, o por lo menos, en parte, casi como el pueblo que más, necesita de ayuntamientos que se preocupen de los vecinos, porque ya tienen bastante los vecinos, los ciudadanos de Linares, con lo que ha pasado con el tema del desvalidamiento que hay, es decir, el rompimiento, el quebramiento de lo que significa la zona industrial de Linares y la economía que había en Linares, que está prácticamente muerta. Entonces, los ayuntamientos tienen que ser motores que dinamicen, que vertebren el pueblo, que conecten con las asociaciones, con los grupos, con los sindicatos, con todo, para darle vida a este pueblo. Y a nosotros nos parece que podemos, que hace cinco años que nació, y que la verdad que hubo un momento donde todo el mundo nos echaba flores a problemas, casi todos los medios, el poder mediático, nos veía como un partido joven, honesto, dinámico. Pero claro, la verdad es que Podemos, en este caso, cuando tuvo cinco millones de votos, y cuando los bancos no intervienen en nuestra economía para nada, no tenemos que ir a ningún banco a pedir ningún préstamo, ningún dinero, pues ya no les parecía bien al poder. Ya empezaron, fundamentalmente, a intentar de, bueno, en una manera de comprarnos, y si no compraban, pues a destruirnos. Y eso es la política que hay ahora mismo, fundamentalmente contra Podemos, contra Pablo Iglesias, contra la decisión de Podemos, etcétera. Y yo creo que cuando eso nos pasa, pues que hay que decir que estamos en el camino correcto. Porque el sistema y los poderosos nos quieren partidos del pueblo, nos quieren partidos cercanos a la ciudadanía, quieren sumisos y quieren partidos que realmente representen el poder de ellos, del dinero, de la especulación, de la corrupción. Y Podemos representa otra cosa, partido joven, pero representa otra cosa. Y aquí en Linares, a nosotros y a mí personalmente, me gustaría que los partidos de izquierda, y en este caso Podemos, se sitúen en una buena posición. Porque yo creo que si gana Podemos, no es que gane Podemos, ni Isma, ni cualquier otro candidato. Si Podemos avanza, avanza el pueblo. Avanza la honestidad, avanza el compromiso y avanza los derechos del pueblo. Entonces yo creo que es muy importante ligar Podemos al avance, a la democracia, a la dignidad, a la coherencia de los partidos, como en este caso lo que está defendiendo Podemos. Yo espero que después de las elecciones, pues Podemos tenga una fuerza real para incidir realmente en la dirección que tiene que ir este pueblo a nivel de la administración local, que es el ayuntamiento.